Bienvenidos a nuestro nuevo estudio de Amar a Dios Grandemente. Una temporada más comenzamos en esta ocasión con un estudio que se llama Eres Perdonada. Comenzamos hoy, como dije, leyendo el pasaje de Misaías 59, de 1 al 5, un pasaje que nos habla de por qué necesitamos perdón. Y es que es nuestro pecado, es todo eso que hacemos que va en contra de las leyes de Dios, todo eso que hacemos, que decimos, que pensamos que va en contra de la voluntad de Dios, que nos separa, que abre ese abismo entre Dios y nosotras. Pero gracias sean dadas a Dios porque tenemos también el remedio a ese pecado, el puente que rompe esa separación entre Dios y nosotras en su Hijo Jesucristo. De todo eso, del perdón de Dios hacia nuestra vida, del perdón de nosotras hacia otras personas, del perdón de nosotras a nosotras mismas, que a veces es una de las cosas más difíciles de hacer, vamos a estar hablando en estas ocho semanas. Recuerda descargar tus materiales y seguir el estudio a través de amariosrandemente.com. Recuerda también que tenemos material para niños, que tenemos un blog especial para jóvenes que hemos sacado en esta temporada y que si quieres, como complemento del estudio, puedes adquirir en Amazon un libro que se llama El es perdonada, en formato papel o también en formato Kindle, un precio muy asequible. Te dejo el desafío para esta semana, esta semana uno, que dice arrepintámonos de cualquier actitud crítica que tengamos con otros y pidamos a Dios que nos dé corazones compasivos. Busquemos maneras de animar a otros y dirigirlos con amor hacia la necesidad que tienen de Jesús. Estás enojada con alguien, tienes algún problema con alguien, tienes amargura o verdad, rencor en tu corazón contra alguien, haz una lista con esas personas y comienza a orar por ellas. Oro también por ti para que el Señor pueda darte ese perdón que necesitas, porque cuando tú no perdonas, la otra persona a veces ni se da cuenta y sigue viviendo su vida, pero es una misma la que al final acaba sintiendo esas consecuencias de la falta de perdón. Así que si no lo encuentras, pídele al Señor que te ayude a encontrar ese perdón para las personas que te han hecho daño en tu vida. Así que te dejo, hasta la próxima semana. De verdad estamos emocionadas de que estés acá. Síguenos en redes para que podamos participar de este estudio y más mujeres puedan llegar a conocer el perdón maravilloso en la gracia y en la misericordia de Dios. Bendiciones para todas, nos vemos pronto.